Hola despiertos, bienvenidos a Liberemos de la Matrix. Por fin se ha estrenado el Guasón 2 y vaya decepción. Se nota que el director de este film, Todd Phillips, no quería hacer esta secuela, pero no por eso deja de tener múltiples mensajes encriptados dignos de analizar. Para empezar, la película se llama Joker 2 Folly Adieu. Curioso término que el Indian Journal of Psychiatry lo define como un trastorno mental idéntico o similar que afecta a dos o más personas, normalmente miembros de una familia cercana. Este trastorno genera que varios síntomas mentales, en particular los delirios paranoides, se transmitan de una persona a otra o más personas con quienes el aparente instigador está íntimamente asociado de alguna manera, de modo que él o ella llegan a compartir el mismo sentimiento e ideas delirantes. Con solo ver este título podemos darnos cuenta de que este film tratará sobre varios trastornos mentales que sufre el Guasón, que lo hacen vivir en otra realidad, es decir, en una Matrix creada por su mente. En una de las primeras escenas vemos como Arthur va saliendo de la cárcel custodiado por cuatro policías, cada uno de los cuales lleva un paraguas con los colores azul, naranja, amarillo y rojo. Curiosamente los mismos colores de la agenda 2030. ¿Casualidad? Cuando un psiquiatra evalúa a Arthur, él le dice, tienes una fragmentación en ti, una división dentro de ti con la que asimilas el trauma. Hay otro tú que hizo todos los crímenes. Aquí prácticamente están definiendo la fragmentación de la mente que sufren las celebridades que firman el pacto para que saquen a su alter ego controlable. Y es que si analizamos detenidamente esta película, es una representación simbólica de todo lo que le pasan a las estrellas que firman el pacto, comenzando con la desfragmentación de su mente. Siguiendo con los traumas a los que son inducidos, y los vemos cuando Arthur el Guasón, se burla en el juicio de los policías de su cárcel, y cuando regresa, ellos cobran venganza sometiéndolo e hiriéndolo. Esto en la programación mental se utiliza para seguir con el trauma y que la mente siga fragmentada, para que el alter ego que ellos necesitan siga floreciendo. Y por último, el sacrificio ritual en el que muchas veces acaba el pacto, y nos lo muestran en la escena donde a Arthur lo engañan de que tiene una visita, y justo antes de entrar, otro reo acaba con su vida. Muchas coincidencias, ¿no creen? Y por si a alguien le queda alguna duda de que simbólicamente el Guasón 2 alude a los pactos de celebridades, durante toda la película nos muestran cómo la gente alaba e idolatra a Arthur, a pesar de haber cometido varios crímenes. La gente lo ovaciona y le aplaude en las calles, incluso le ayudan a escapar de su juicio, representando la fama que adquieren las personas que aceptan el pacto. El que quiera ver, que vea. En conclusión, la película El Joker 2 es una película sin sentido, que no debería haber existido, ya que destruye todo lo que había construido tan perfectamente en la primera entrega. Sin embargo, nos muestra encriptadamente muchos mensajes ocultos a sabiendas de que era una película muy esperada en este año. Antes de terminar el video, quiero agradecer a todos los miembros de mi canal que apoyan este proyecto de Liberemonos de la Matrix. Si tú también quieres ser parte, solo basta darle al botón unirse. Y aprovecho para recordarles que en la descripción dejaré los contactos para todos aquellos que quieran apartar el libro de la Matrix reptiliana. Hasta aquí dejo este análisis como siempre recordándoles que mi nombre es Leonardo y nos vemos en la próxima.